Una postal que ninguno de nosotros olvidará. Eso fue lo que ocurrió la mañana del miércoles 13 de mayo, cuando literalmente la basura nos inundó. Esto fue realizado en el marco de un proyecto de reciclación, en el que está a cargo la red ECO, cuyo coordinador nos contó en qué consiste esta iniciativa. Red ECO es una organización que se encarga de utilizar herramientas pedagógicas para despertar el aspecto ecológico en las escuelas y en las conciencias de los niños que estudian en esto. Nosotros estamos acá de acuerdo a nuestro planteamiento central y que compartimos con el colegio de insertar en vuestra cultura la conciencia del reciclaje. Para eso se ha implementado una serie de acciones, por ejemplo, una obra de teatro, una obra de títeres para los más pequeños, y una intervención, que no sé si recuerdas tú que el colegio amaneció un día lleno de basura. Es un recurso pedagógico que nosotros consideramos importante para generar un impacto. La idea es que se cree la conciencia de que tenemos que cuidar el planeta porque es importante tener un lugar limpio para vivir, un planeta sano para existir, y un lugar hermoso para heredarle después a nuestros hijos, nietos, etc. Yo soy el responsable de mantener el planeta limpio. De nuevo. Yo soy el responsable de mantener el planeta limpio. ¿Qué te gustó más de esta charla? Me gustó sobre por qué nosotros deberíamos, tenemos que cuidar el planeta, porque hoy en día, como sabemos, el planeta está sufriendo una enfermedad de contaminación. Y le enseñaron del reciclaje, las tres redes del reciclaje. Asimismo, se remarcó la importancia sobre que los niños aprendan a reciclar. Para nosotros, en Red Eco, consideramos que la primera etapa de crecimiento de los más pequeños, por ejemplo, el prekínder, el kinder, constituyen una base fundamental para crear una conciencia de reciclaje en nuestra sociedad. Por esa razón, las obras de teatro se les otorganan a ellos, porque consideramos que es fundamental que, junto con aprender a leer y escribir, aprendamos también a reciclar. Por su parte, una representante del Colegio María Reina Inmaculada ratificó la importancia del reciclaje dentro de la comunidad educativa. El reciclaje en nuestro colegio se está desde este año 2017. Se han realizado varias actividades. Se dio la importancia al punto limpio, que es un recipiente muy grande, que ya hoy día lo hemos puesto en el patio del colegio para que los estudiantes comiencen a clasificar la basura, en cartón, papeles blancos, etc. Esa es una de las actividades que ha realizado el colegio. Igual que el impacto que hicimos el día viernes, no sé si lo viste, Millanay, llegamos en la mañana y el colegio estaba lleno de basura y produjo en los estudiantes varias reacciones, como, por ejemplo, algunos recogen la basura, otros no la quisieron recoger, otros también plantean qué les pasó a las tías del aseo, vamos a tener que hacer aseo en nuestra sala. La idea era crear conciencia en los estudiantes que nuestro planeta se está llenando igualmente de basura, así como nuestra escuela, el planeta se está llenando de basura y en vez de tener tanta basura, queremos hacerla sustentable. Esperamos que todos se suman a esta noble causa. Y recuerden, todos somos responsables de mantener el planeta limpio.